Es una necesidad que tenemos los dominicanos, que amamos la diáspora, que amamos a esa gente que vive en Sacrificada, de aquel lado del río, del mar, añorando día a día nuestro país, y que todavía viven allá y no pueden regresar para acá. Y cuando regresan para acá lo abusan, porque no tienen un doliente. Este evento es para ellos, es para nosotros concientizar a la periodista, yo no pienso sacar de aquí ni un voto personal para mí, y si lo saqué, alabado Dios. Pero yo sí quiero que cada uno de ustedes que están presentes, ya sea físicamente o virtualmente, porque esto va a correr y mucho, hasta el 19 de mayo que son las elecciones, entiendan que debemos de motivar el voto en el exterior, debemos de motivar el voto. Todo dominicano que vive en República Dominicana, o en cualquier parte del mundo, si tiene un familiar, si tiene un amigo, si tiene un conocido relacionado, llámenlo, que voten el 19 de mayo, que no se queden en la casa, para que los partidos políticos no sigan imponiendo a los candidatos que son fantasmas, fantasmas, que son invisibles, que son insensibles y que no resuelven nada. Tenemos un problema serio en Ultramar, tenemos más de 12 años con diputados de Ultramar, que han hecho nana, 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 nina, como decimos ayer en los Minas, no han hecho nada y siguen cobrando, y cobrando el barrilito, y manuzando los fondos que deben de llegar a la comunidad y a las comunidades. Este evento no es para vender a Yomar en Polanco, este evento es para que votemos el 19 de mayo, para que ustedes motiven a su gente a votar. Les voy a decir cifras. En el exterior habemos, por lo menos en Nueva York y en Estados Unidos, 2.2 y algo más de millones, 2.200.000 dominicanos, de los cuales hay 620.000 con derecho al voto. Pero los partidos políticos, por ejemplo el PRM, que es el bambor luminoso, nada más tiene 39.000 votantes registrados, de 620.000. La Fuerza del Pueblo, 11.000 votantes. El PND, 8.000 votantes registrados. Y mi partido parece de 3.000, sube. 39.000 más 11.000 son 50.000. Más 8.000 son 58.000, más 3.000 son 61.000. Pero tenemos 620.000 votantes. ¿Cuánto quedan? Quedan 559.000 votantes de la comunidad. No es verdad que esos 550.000 votantes se pueden dejar avasallar de los inescrupulosos políticos que nada más trabajan y viven para ellos. Entonces, comunidad, este evento es para que te empoderen. Comunidad, este evento es para que tú salgas a votar, para que le digas a esos fantasmas invisibles diputados que hasta se quieren reelegir, y los partidos son tan inescrupulosos que lo quieren reelegir, decirles no, usted no va.